¡Sabor! ¡Listo! Ahí está Juanito Lai Venga Juanito Lai Ponle filtro carnal Pa' que me salga lisita la piel ¡Ay de amor! ¡Suavecito! Y que venga el sabor rujo ¡Adiós! Si la ves no lo darás Volverte a tu boca ¡Se llama la medusa! ¡Saa! ¡Mujer con mujer bailando no hay caballeros! ¡Bailadas, gozadas, rumbradas! ¡Ay mi griega prohibida! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Seducción! ¡Eso es la seducción! ¡No se ve la tentación! ¡Hacemos historia o no hacemos historia! ¡Se llama la paz y no se ve la tendencia! ¡Suavecito! Ahí está la página de San Isidro, Willio Tepec ¡Una vez más! Toda la banda del disco de las flores ¡Venga! ¡Venga los amores! ¡Venga los amores! ¡Allá! ¡Échale sabrosito! ¡Venga los amores! ¡Suena los amores! ¡Ahí está el chui! Ahí están los tíos para Miguel Ángel Pérez Para Juan Pérez, José Rafael Pérez Para María Félix Pérez Toda la familia hasta México Hasta allá se va el saludo Para los abuelitos maternos Para el señor Florencio Pérez Y la señora Gabriela Campos Los abuelitos maternos ¡Venga! ¡Solver! ¡Venga! 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 Ahí están para los padrinos de velación Max y María López Los padrinos de velación El amigo Max, ¿dónde está Max? Ahí está Max Y María López Padrino de sonido, de sonido el tío Genaro El tío Genaro Pérez ¿Dónde está el tío Genaro Pérez? ¿Si está bailando el tío Genaro o no? ¡Vaya! Ahí están para los padrinos de mariachi Para Misael Velázquez y Margarita Nava Los padrinos de Pastel Luis Nova Y Raimunda Nieves ¡La, la, la! ¡Vamos a bailar! ¡Tambores! ¡Que repican los amores! Ahí están los padrinos de grupo Dorneño Antonio Ruiz Mi esposa Fátima Romero Los padrinos de adorno Bernardino y Gladys Ochoa Ahí está para la señora Reina Reina Pérez La mamá de los abastecados Le doce, le doce, le doce Al hermano Giovanni Pérez Y los padrinos de bautizos ¡Vaya! ¡Ese calaco! ¿Dónde está el calaco? Le doce, le doce Con botas y sombrero No se deja en la tentación Ella no cree en el amor Víctima de la pasión No se deja enganar ¡Échale bonito! ¡Vamos a bailar! Yo no creo en el amor Víctima de la pasión Así con sabor Juanito Life La Chamba Manía Desde la Urbe de Hierro, New York ¡Eso! ¡Así! ¡Se baila y se goza! ¡Ay, por Mario Mendoza! ¡Jifu, jifu, 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 jifu! ¡Eso! ¡Eso! Vamos y caballeros Vamos a hacer un preámbulo musical Vamos a dejarlos hoy En muy buenas manos De la mamá, la señora Reina Pérez Que tiene unas palabras, ¿sí? Hoy Ahí está el micrófono En esta bonita noche ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.